Lo que dices Javier y lo que acabas de decir tú me da para meter una frase que se me quedó en el tintero en el segmento anterior y es un lugar común pero no sé si la habrán escuchado y es que cuando la izquierda pierde elecciones trata de destruir el país, cuando las gana lo logra ¿Ok? Cuando pierde trata y cuando gana lo logra y cuando Javier nombra al señor Simancas y la venganza te lo empato entonces como abrillo el programa con el tema del resentimiento El poder siempre está amenazado, el poder de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid siempre va a estar amenazado por la gente que quiere cobrar venganza y en ese juego de cobrar venganza, insisto, un partido que viéndolo desde afuera, su accionar un día dice que es centro derecha y el otro día actúa como social demócrata y otro día se va más Ahí, insisto, tengo mis dudas sobre el papel de Ciudad Alguien